Aquí está el segmento de espectáculos, una ex pareja de famosos, Catherine Fulop y Fernando Carrillo, viven un efusivo reencuentro, pero esta vez aquí en Miami. Lara Carolina, trae la información. Lara, ¿quiénes son ellos? Chicas, pues les cuento que es Fernando Carrillo y Catherine Fulop y parece que la magia del amor vuelve a resurgir y yo hablé personalmente con ellos y me contaron que posiblemente pueden volver. Veamos. Para creer, así cachamos a Catherine Fulop y Fernando Carrillo. Pero, ¿será que donde hubo fuego cenizas quedan? Esa es la pregunta que hoy todos nos hacemos después de haber visto a la sensual actriz y al guapísimo actor juntitos y apapachándose. Feliz porque sigue siendo mi amor, solo que el amor cambió de forma. ¿Cómo fue darle un beso a esa mujer después de tanto tiempo? ¿Cómo fue darle un beso? ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Mejor que antes! El reencuentro sucedió después de 25 años y fue aquí en la ciudad de Miami. Le preguntamos a Catherine qué sintió al besar a su ex y sin pensarlo mucho, esto nos dijo. ¡Lindo! Yo, yo, como, no sé, yo lo tomé de la manera más profesional posible, ¿no? Y como, como tomo todo y encaro todos mis trabajos y todos los besos que doy. Recordemos que la pareja estuvo casada por cuatro años y se separaron en el año 94 después de que Catherine dejara al actor por su actual pareja y además declarara que Fernando le había sido infiel la misma noche de su luna de miel. Por si esto fuera poco, rumores sobre la orientación sexual del actor pusieron tierra de por medio. Para mí Fernando es una persona nueva, es como un extraño, ¿no? Porque son muchos años que yo no lo veo a él. Entonces fue como ver a alguien, alguien que no conozco y empezar de cero, ¿no? La noche terminó con el guapísimo actor ladrando, perdón, cantando y deleitando al público y pues la verdad demostró ser muy buen pianista. Una noche muy especial, pero es importante recalcar que este reencuentro se debe a que los actores podrían protagonizar la novela La Magia del Amor. Por otro lado, le preguntamos a Catherine, quien por cierto muy pronto cumplirá 48 años, ¿qué hace para mantenerse tan regia? Mis amigas, pongan mucha atención. Bueno, gracias, gracias. No, bueno, yo creo que también tiene que ver con una actitud hacia la vida y después yo, como digo, cierro el pico y hago gimnasia. Y tomo agua, mucha agua.